5 menos 8, signos diferentes, o sea porque el 8 tiene acá signo menos y el 5 acá invisible está el más, signos diferentes siempre se restan, la resta entre 8 y 5 es 3 y se coloca el signo del mayor, o sea del 8 que siempre está el lado del signo, menos, respuesta menos 3, pero si fueran signos iguales como acá, los números se suman, 6 más 8, 14 y se coloca el mismo signo que ambos tenían, listo. No olvides que si fuera multiplicación, algo así, el procedimiento es otro, y ejemplos en las pantallas finales.